Corría el año 1967 cuando Jacques Rebault, si me escuchara mi hermana me mataría por la pronunciación en francés, Jacques Rebault, un compositor francés, creó la canción llamada For Me, que fue para la, la compuso, para la cantante Dalida, se la llevó y le dijo, tomá Dalida, hice esta canción para vos, pero a Dalida no le gustó y no la quiso interpretar y le dijo, andate Jacques. Jacques, desilusionado, Jacques, tras la negativa de Dalida, fue a ver a su amigo Claude François y le dijo, no sé lo que me pasó, le compuso una canción a Dalida, pero a ella no le gustó, pero me parece que está buena, que algo podemos sacar de esto. Claude le dijo, a ver, mostrámela, le mostró la canción, la canción por supuesto, y Claude aceptó cantar la canción, pero le hicieron algunas modificaciones, le hicieron unos cambios y publicó esta canción llamada Comme des Habitudes, también me mataría a mi hermana, pero quiere decir como un hábito en francés. La canción no tuvo mucho éxito, de hecho, más bien todo lo contrario, Claude François es un cantante muy reconocido, era un cantante muy reconocido de aquella época, y esto fue un poco como decepcionante, vendió pocos discos, no le fue bien con esta canción, así que dijo, bueno, yo no la voy a cantar más. Pasó poco tiempo en la historia, y Polanka, el cantante y compositor canadiense, estaba de vacaciones en Francia, y estaba mirando tele, y escuchó Comme des Habitudes. No le gustó mucho la letra, de hecho la letra de aquella canción hablaba de un matrimonio, que se alejaba cada vez más, y Comme des Habitudes, como de hábito, hacían el amor como de hábito, de eso iba la canción. Pero la melodía tenía algo, él le hizo un poquito de ruido y dijo, esta melodía me gusta, le quedó dando vuelta algunos días, y antes de volverse de sus vacaciones en Francia, fue a buscar a Jacques Rebaud, el compositor original de aquella canción, para Dalida, y a Claude François, quien la había interpretado, y les dijo, che, me quiero llevar los derechos de la canción. O sea, ellos dos, la canción, había sido casi un fracaso la canción, y le dijeron, por supuesto, tomá, llévatela, danos dos mangos, y te damos todas estas canciones, ya que viniste por la molestia, te regalamos estas canciones más. Así que les compró un pack de canciones, digamos, entre los que estaba esta Camp de Habitudes. Por esos mismos años, Frank Sinatra pasaba una crisis personal, estaba viviendo en Nueva York, tenía 53 años, no 33, 53 años, ya había pasado su gran época de esplendor en la música, y ya venía cantando desde muy chico, estaba cansado, sentía que su carrera no iba ni para atrás ni para adelante, la voz, que tanto lo identificaba, ya no era tan poderosa, ya no vendía los discos que vendían antes, estaba todo mal en su vida, de hecho se había separado de su mujer, y además había aparecido el rock and roll. Hablamos de fines de la década, o mediados de la década del 60, Elvis, el auge de los Beatles, el auge de los Rolling Stones, la música que él cantaba allá, como que le decían que era anticuada, y dijo, me voy a retirar, tengo 53 años, voy a grabar un disco de versiones de diversos artistas, entre ellos por ejemplo los Beatles, y en una cena estaban Sinatra y Polanka, aquel que había escuchado Camp de Habitud en Francia, y le dijo, che, Paul, Paul era una suerte de discípulo de Frank Sinatra, me voy a retirar, Paul, porque mi carrera no da para más, voy a grabar un disco y me retiro. Y Polanka no podía creer, ni podía comprender, ni podía aceptar que su maestro se retirase así. Y tenía aquella melodía de Camp de Habitud que le quedó dando vueltas en la cabeza y que la había escuchado en Francia, que compró a aquellos dos compositores, y que había chusmeado alguna vez cuando volvió, pero no había trabajado mucho. Así que esa misma noche, después de la cena con Sinatra, se fue a la casa, se sentó en el piano, terminó de componer la canción en un par de días, le hizo unos retoques a la música, le cambió la letra, recordemos que hablaba de un matrimonio que se alejaba cada vez más, y hacían el amor así como de hábito, y lo llamó a Sinatra y le dijo, tengo una canción para mostrarle, maestro. Y Francia Sinatra quedó encantado, hablaba de un hombre orgulloso, la nueva letra que le había escrito Polanka, que miraba su pasado más allá del bien y del mal, y él había tenido un poco una vida así, y no había sido un cantante enorme, que ya no se arrepentía de nada, pero no estaba teniendo tanto éxito. Y cuando grabó la canción, y la canción se publicó en marzo de 1969, fue un éxito absoluto y una revolución total. El propio Polanka cuenta que la primera vez que lo escuchó cantando los primeros versos de la canción, con la voz increíble que tenía Frank Sinatra, dijo que esa canción iba a ser un éxito, y a Sinatra le llegó un regalo del cielo, no solo, no se retiró, sino que se convirtió en su propio himno y continuó teniendo una carrera muy prolífica. ¿Qué pasó con el resto de los miembros de la historia? Frank Sinatra, ya sabemos su historia, un éxito absoluto. Polanka fue muy criticado por haber vendido la canción su izquierda, le dijo, ¿cómo vendiste esta canción? Y le hiciste un éxito de él, pero él dijo que sentía que nadie lo iba a poder interpretar como Frank Sinatra. Claude François, aquel que le había cantado y que había sido un éxito, siguió siendo uno de los artistas más populares de Francia, pero nunca tuvo la fama que adquirió Frank Sinatra con esta canción. De hecho, Claude François murió en el año 78, electrocutado en la ducha, cuando quería cambiar una lamparita desde dentro de la ducha, algo extraño. Y se hicieron un millón de versiones de esta canción. Muchos versionadas en estudio, muchas versionadas en vivo, solo por mencionar algunos, que cuando escuchan la canción tal vez no van a poder creer. La grabó Andrea Bocelli, la grabó David Bowie, la grabó Aretha Franklin, Charles Aznavour, Nina Simone, Robbie Williams, que es una muy buena versión, Sex Pistols, y también la hizo Estela Raval en español, la cantó Andrés Calamaro, Cacho Castaña, Don Omar, todos, todos han cantado esta canción. Los del Fuego, que no le hacen asco a nada y versionan en cumbia cualquier cosa. Y hasta el propio Ricardo Ford. Sinatra convivió con esta canción hasta su muerte, 30 años después, en el 98. Contó que llegó un momento que se cansó de esta canción porque había canciones suyas que él creía eran mucho mejores, y más allá de que él creía que habían mucho mejores, y de todas estas otras versiones que se hicieron de la canción, nadie la cantó como él, y cuando decimos Frank Sinatra, la canción sale sola.